Surcan los caminos de mi mente, los recuerdos aún presentes de mi vida en sus alones Vuelan cual gaviotas en el aire y parecen conjugarse dando formas y colores Has llenado de historia, de cosas mi memoria Has llenado de historia, de cosas mi memoria Eso solo existe en los rincones de mi ser, porque yo me voy a querer y mi Dios persiste Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí, con gran sentimiento Sueños que algún día se perdieron, esperanzas que hoy han vuelto a sembrarse en mis castillos Sueños que soñé yo siendo un niño, en un mundo tan sencillo, de cariños y de amigos Has llenado de historia, de cosas mi memoria Has llenado de historia, de cosas mi memoria Eso solo existe en los rincones de mi ser, porque yo me voy a querer y mi Dios persiste Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí, con gran sentimiento Hoy que con el peso de los años, en mi cuerpo se han mellado todas esas ilusiones Hoy que en el remanso de los tiempos, vi mi vida en un momento, otra vez que se ha marchado Has llenado de historia, de cosas mi memoria Has llenado de historia, de cosas mi memoria Eso solo existe en los rincones de mi ser, porque yo me voy a querer y mi Dios persiste Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí, con gran sentimiento Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí, con gran sentimiento Gracias por ver el video